Sara Hernández, manejo una Canon T7, soy de aquí de Santa Catarina, Nuevo León. Me gustó mucho porque yo vengo de ceros, aprendí bastante del manejo de la cámara. El curso está muy enfocado en cosas básicas que necesitas para empezar con la fotografía. Recomendaría mucho el curso de Ángel Mejía. Está muy completo, él te complementa con otros cursos, la verdad me gustó bastante. Las instalaciones están muy bien, el lugar está muy amplio, están muy padres, muy completos, como la maternidad, el Photoshop. Son cursos que no iban incluidos en el Smash Cake, pero estaban muy completos.